¿Cómo están chicas y chicos? Siempre me confundo con eso, a la verga. Espero que estén súper súper bien y estamos ya de nuevo en Multilandia XN capítulo número 10 y no estoy mal. Es la serie que llevamos más capítulos y la serie que veo interminable realmente. Hay una cosa a verla allá afuera, es la que yo pienso, ¿sí? A ver, no pisamos, no, no hay nada. Pues sí, ya volvimos chicos, vamos a terminar ese faro de una vez. Y bueno, no va a ser una besadita que lo terminemos, pero ya quiero terminarlo. Por cierto, tengo material, tengo lingotes y no estoy mal. Vamos a agarrar, ¿por qué no agarró más? Porque sé que no voy a poder hacer más, ¿cómo se llama? Bueno, sé que ahorita no voy a encontrar más. Entonces quiero esto, quiero una cubeta. Bueno, cuando se haga de día les enseñaré para qué quiero esta cubeta. Vale, mientras vamos a sacar esto, una espada. Ya tengo una armadura, yo no sé por qué no me la he puesto realmente. Bueno, jeje, sí, ahora soy ese mendigo. Y vamos a golpear a estos cabrones. Uy, amigo, abre. Ok, no sé cómo vamos a hacer ahora. Ah, necesito, ¿qué necesito? Necesito material, ¿no? Ay, güey. Ah, mira. Ah, mira nomás. Gran detalle. Vamos a salir, le voy a correr justamente a la mina a conseguir. Vamos, ¿para qué me llevo esto? Esto necesitaría un pico más grande. Pero, ¿dónde está esa cosa verde? Por cierto, está robando, así se está robando. Una, dos, tres. Wow, corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Corre. Ok. Uy. Perro. Vamos por más roca. Bueno, más de esta cosilla. Pero vamos hasta la mina de abajo, ¿vale? A ver, ya estábamos haciendo el primero yo. Ahí voy, y te voy a sumantar el soquete. Espero que cuando suba, ya esté la mendiga, ya esté de día, ya esté de día, ya sea de día, mejor dicho. A ver, vamos por acá. Aquí, esta cosa, ajá. De hecho, no traigo balas. Vamos a quitar esto. Vamos a quitarlo. Este número, no sé de hecho dónde está ubicado, ¿sabes? Pero vamos a robarnos, vamos a robarnos. Vamos a robarnos más. Mucho, mucho más. Necesito mucho. De esto. Porque ya quiero acabar ese faro. Por eso, por eso vengo con la decisión de recoger mucha piel. Así es. Vamos. Con uno de hierro, terminaría más rápido, ¿no? Sí, con uno de esos terminaría más rápido. Mucho más rápido. Por completo, más rápido. Por cierto, espero que estén bien en esta semana. Que se lo están pasando bien, porque yo no. Para mí, ahorita vienen tiempos muy difíciles. Que, pues desgraciadamente, yo me lo ocasioné. Y ahora tengo que pagar las consecuencias. Así que, pues, si voy a estar algo ocupado. No voy a descuidar ahorita el canal, porque... Pues ya lo hice una semana. Y algo que noto. Lo descuido y se me fueron dos suscriptores. Eso es algo raro, ¿eh? Pero bueno, no importa. Yo quiero seguir y todo, y pues... Ya vendrán otros suscriptores y tengo suerte. Y si no, pues... Ni modo, ¿no? Estoy haciendo esto porque me gusta, y bueno. Pero, sí. Yo me gané ahorita. Algo que me va a hacer sufrir. Bastante. Espérame un momentito, si me acabo de caer esto. Sí, espero que se escuche. Pero sí. Yo me lo ocasioné. Y ahora lo tengo que... Pues arreglar. ¿Y qué es? Pues voy a tener que estar estudiando. ¿Sí? Tengo un mes. Para salvar... Pues prácticamente mi escuela. Esto de la escuela es un... Es un pedo. Pero bueno. Si quieres hacer lo que quieres. En este sistema. Tienes que estudiar. O al menos que seas millonario. Pues no hay tanto pedo, ¿no? Pero mientras no seas millonario. Tienes que estudiar. Ok. Me acabé el pico. Ay, güey. Deja aquí uno. Bueno, no. Aunque también sea... Aunque seas millonario. También tienes que estudiar. Realmente. Pero pues yo voy a tener que estar pasando mis materias. Les digo, yo me lo ocasioné. Porque pues... Tomé una decisión. Y esa decisión... Dije, vamos a hacerla. Ay, güey. Me caí. Y pues... Ya... Ni modo, ¿no? Mientras yo tomé... Y ya decidí algo. Pues... Ya es... Mi decisión. Y la... La cumplí. Y ahora estoy herida. Pero pues... Estoy aceptando mis consecuencias. Y por ello... Y en D... Debo empezar... A solucionar mis problemas. Escolares. Así que... Tengo que apurarme. Mucho, de hecho. Mucho, mucho. Casi hasta aquí. Uy. Pinche blujita. No sé qué hacía ahí. No, 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 no. Ok. Ok. Ambas para acá. Vamos para acá. Yo no sé por qué hay tantos zombies. Últimamente. Hizo que esté iluminado y todo, ¿eh? Pero bueno, volvemos al tema. Esto es algo difícil, a platicarle algo más. Y estar jugando. Pero pues sí. Como ya tomé una decisión, pues ahora tengo que aceptar mis consecuencias. Y es el tiempo de estudio, ¿no? Lo pude hacer fácilmente en tres meses, pasar mis materias y todo. Pero pues decidí esta opción y ahora tengo que hacerla. Así es, chicos. Pero pues no me arrepiento. Tengo miedo. Sí tengo miedo y tengo un poco de, pues, de estrés y siento como un poco incapacidad o algo así. Bueno, no incapacidad. No siento un poco como esa falta de confianza en mí. De que no lo podré hacer o algo. Pero, pues, tengo que confiar en mí. Tengo que comprobar que yo puedo hacerlo. Otras veces he hecho cosas muy, muy disciplinarias. Como salvar mi escuela en el último mes. Eso es algo muy disciplinario, ¿no, chicos? Este güey lo tengo que llamar, pero no para allá. Ahí lo estoy llamando. Viene, sí, sí, viene. Entonces, pues, he salvado mi semestre en un mes. Ahora lo puedo volver a hacer. Yo lo sé que lo puedo volver a hacer. Solo es confiar en mí. Por eso, chicos, la decisión que tomen, como me dijo una vez un profesor, es la mejor decisión que tienen en el momento. Y como es la mejor decisión que tienen en el momento, háganla. Y no se arrepientan de sus consecuencias. Por algo la hicieron, ¿no? Por algo hicieron que esa decisión fuera la mejor. Porque no había otra. Tal vez tenías uno o dos decisiones. O bueno, no decisiones, opciones, ¿no? Tenías tal vez dos opciones para poder realizar. Pero escogiste una. Entonces, esa una decisión que tomaste es porque es tu mejor decisión. Así que, pues, sin más que decir, tienes que seguirla porque es la mejor. Y acepta sus consecuencias. Es como yo. Tengo que estudiar para, prácticamente, este pendejo va a explotar. Uy. Lo bueno es que estaba en el agua. Ahorita tengo que estudiar prácticamente para 10 materias. No, 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 si hay hasta chisme, eso no, eso sí es un chingo. Pero no es imposible, chicos. No, es imposible. Aquí voy a poner una portita. Sí. Tengo que estudiar aproximadamente para... 6 materias. Sí. Esos sí son un chingo. De todos modos son un chingo. Pero, pues, vamos a darle duro, ¿no? No sé si están cayendo algunos. Es que ya tenía mucho tiempo que no recogía esto. Ya. No debo levantar la tierra porque no tengo de dónde sacar más. Y tengo que hacer de estas cosas porque necesito vacas. Bueno, no necesito, pero quiero vacas. Yo, bueno, no necesito, pero necesito vacas. Bueno, quiero vaquitas. No, aparte de las vaquitas te dan más de comedia, sí. Entonces, sí quiero vaquitas. Y también que desaparezcan los slippers. Eso me haría algo muy feliz. Bueno, ahora sí ya tenemos más cultivos. Eso es bueno. Ahora vamos para acá. Uy, me dejó darle un lagazo. Bien mamón. Tierra las puertas. Necesito... Necesito... Cuatro panes. Porque necesito comida. Y con esto alimentar. Alimentar. Denme vacas. Por favor. Aquí hay una vaca que necesita comida. Alimentar. ¿No hay otra vaca? No. No, ya no hay otra vaca. Bueno, ya alimenté. Bueno, aquí mejoré la estatua del Rich. ¿Sí? ¿Qué hice mejor? ¡Ja, ja! Mi mamá da, ¿no? Con su estatua. Pero bueno. A ver, vamos a dejar esto. No me acuerdo dónde es. Aquí mero. Y pues ya tengo semillas, arbolitos, bueno, hueso. Voy a comer pan. Comer pan. Y necesito... Ahora, ¿qué pedo? Sigo lavando. Sí, sigo lavando. Bueno, llevo casi mis siete minutos. A la verga. Necesito más palos. Ah, que este no es. Voy a empezar a lavar esto. A las doce y media. Sí, salgo tarde ya. Ahora sería... Sí, son dos y media. Necesitaría hacer... Van a dejarle clavar. ¿Qué pedo? A las... Sapa la verga. A las doce y cincuenta. ¿Para que pasean veinte minutos? Sí, ¿no? Sí. ¡Bah! ¿Dónde está la pinche burlujita? Mamona. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque se me ocurrió apenas en la mañana y dije... Se ha de ver chido. Supongo. Por eso estoy haciendo esto. Y por eso hice la... Esta parte me sirve porque si me encuentro lava... Puedo agarrar lava. Lo bueno es que estoy rodeado del agua. La pinche burlujita ya te vi. Vamos a agarrar más. Y vamos a subir... ¿Se me escapó una vaca? Así me... Oh, ya tiene presentación. Dani lo termino pero tiene buena presentación. Típico. No empieces a chingar. Pinche burluja. Ahora sí. Vamos a ir a esto. Sí. Justamente a las doce. Cuenta. Sí. Ok. ¿Qué voy a sacar más? Ya no. Sí. Ya no más eso. Ah, maderita. Madera, madera, madera. Necesito madera. No mucha, supongo. Y... Y por aquí se por atrás. Esto no. Palos. Por aquí se que lleva palos. A ver, vamos a ver. ¿Sigo lavando? Sí, sigo lavando. ¿Dónde está? Por la valla. Ok. Gracias. Métete. ¿Alguien tiene fiesta por mi casa? ¿Escucharon la cancioncita? ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Uy! ¡Ese amenazamiento! ¡Muere! 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 ¡Uy! ¡Listo! ¡Ah, fuerzas! ¡Vámonos por acá! Vamos a terminar esta pendejada. Y... ¡Ah! ¡Mamona! Ahora, me puso algo más mamón. Bueno, si me muero, me muero aquí. Vamos a ver si me muero. Esto ya está... ¡Ay, qué verga! Ya está bien, aquí. Bien. Ya vamos subiendo más. No te mueras. ¡Ah! Lo que esta cosa siempre me deja en el... ...último corazón. Vamos a comer. Esto. Para algo me tendría que servir el pan, ¿no? No te voy a sacar eso que te... ...sigues lavando, sí. Es que... ...tengo unas experiencias malas, ¿no? No puedo poder rellenar todo esto. ¡Uy, sí pude! ¡Ah! ¡Ah! Así. Esto es un pedo. ¡Ah! Lo que no quede con el Tartos para que viniera. Pero... ...según iba a venir. Vamos a poner más de esto. Esto es una bronca. Cuando no lo haces en creativo. Pero el creativo no tiene chiste. Lo sigo por experiencia. A sube. Y vamos a poner aquí más. ¡Ándale, soquete! ¡Pinche! ¡Vamos! Y no lo agarré. Eso, chicos. Se llama... ...ter pendejo. Sí. Así es. Se llama así. Vamos a poner más. Debo checar la hora. A ver. A ver. Vamos a poner más. Quiero acabarme todo lo que tengo. ¡Uy! Pero en eso... ...me iba a caer. Ponemos más. Creo que ya estoy muy pinche arriba. Ya cuando vea que ya no... ...ya no... ...debo subir más. Ya no lo subiré más. Porque... ...tampoco quiero que esté muy alto. Porque... ...está... ...eso. Oye, ahí debe haber algo. Vamos por acá. Vamos por acá. Y... ...yes. Vamos a poner la última. ¡Uy! Ok. No importa. A lo mejor alcanza. A lo mejor. No lo aseguro. Pero ya está muy pinche alto esto. Y está lloviendo. Y está lloviendo. Creo que este va a ser el último piso, chicos. Vamos a cruzar para acá. ¡Ja, ja! Y... ...me faltó... ...poquito. Bueno, chicos. Este sí será... Creo que el último piso. Ya está muy alto. Bueno, yo creo que está muy alto ya. Y hay un chingo de besos güeyes verles. No sé cómo voy a bajar. Me los voy a arreglar. Pero bueno, chicos. Esto fue todo por este capítulo. Espero les haya gustado. Recuerden. La decisión que tomen es la mejor. Sin importar cuál sea. Así que sin más que decir. Adiós, chicos y chicas. Que se la pasen súper, súper bien. Porque yo no. Adiós. ¡Aaah!